La Municipalidad del Tambo dio a conocer que las pistas y veredas del Asentamiento Humano Justicia, Paz y Vida ya es una realidad, debido a que el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento firmó el contrato de saldo de obra con la empresa SHV, contratistas generales. Sí, acabamos de recibir una gran e importante noticia para el Distrito del Tambo, porque se ha suscrito ya finalmente el contrato con la empresa que ha ganado la licitación para ejecutar las obras de pistas y veredas del Asentamiento Humano Justicia, Paz y Vida. El contrato es por un monto aproximadamente de 15 millones y medio de soles y el inicio de la ejecución de esta obra se dará en mayo del presente año y debe culminar, es por el plazo de seis meses, es decir, entre octubre, quincena de noviembre debe estar entregándose ya la obra en su integridad, las pistas y veredas de todo Justicia, Paz y Vida. Acabamos de recibir una importante noticia para nuestros vecinos de Justicia, Paz y Vida. Ya que se ha suscrito la contrata con la empresa que ha ganado la licitación, el mismo que está valorizado en más de 15 millones de soles, expresó la autoridad EDIT. Este importante proyecto de mejoramiento de barrios beneficiará a cerca de 21.850 personas. Se contempla la instalación de 74.778 metros cuadrados de pavimento, 13.726 metros cuadrados de veredas y 28.634 metros lineales de drenaje fluvial. Quiero resaltar y recordar a toda la población que esto es producto de una gestión municipal, de un apoyo y colaboración de todos los dirigentes de Justicia, Paz y Vida. Desde el 2019 hemos venido solucionando diversos problemas. Previo a esta licitación hemos solucionado el cambio de las tuberías de agua y desagüe en varios tramos de toda Justicia, Paz y Vida. La Municipalidad Distrital del Tambo ha colaborado, ha invertido dinero para solucionar este problema del cambio de tuberías de saneamiento básico. Y también está invirtiendo un millón de soles para la ejecución de las pistas y veredas y la diferencia del dinero del presupuesto, lo está invirtiendo el gobierno, es parte del gobierno regional y también el Ministerio de Vivienda y Construcción a través del programa Mejoramiento Integral de Barrios. Entonces, con esta gran mega obra del Distrito del Tambo, damos cumplimiento a uno de nuestros compromisos políticos. Pero esto no hubiera sido posible si no hubiéramos tenido la colaboración, repito, de la población de Justicia, Paz y Vida, de sus dirigentes, de los funcionarios de la Municipalidad del Tambo. Y agradezco la colaboración y el apoyo del alcalde de la Municipalidad Provincial de Huancayo y también del gobierno regional actual, que nos han apoyado, han entendido, después de mucha insistencia, finalmente nos han colaborado en la ejecución de esta parte de estas obras.